Hola amigas, que creen? Yo según ya en mi casa ya tenia pino ya tenia muchas cosas pero me gusto otro pino me gusto otro pinito miren ese esta bien el rumoso me gusto otro pino amigas y me toco cambiar todo, todo de diferente diseño, de diferente manera voy a cambiar miren ahi esta mi esposito que todo me complace mi papi chulo y ahora pues lo unico que hice fue hablarle a mi cuñada para decirle que si ella va a querer su pino o si no yo le regalo el mio con todo y esferas todo y las esferas tambien padre oh oh no nada? no no traigo no se a ver deja ver y porque el no lo has de haber traido bien cerrado a ver ahi atras fíjate y la servilletita la que venia comiendo las uvas nomas esta oh perate aca traes otra servilleta si viejo esta que dijiste se me antojo una no se me antojo una cosa del mcdonalds este y les digo y amigas yo no no es porque vayan a decir ay esto es el tercer antojo seguro y no te has embarazada no no se y que si eres papá que si son tus crismas que te doy este y pues yo la verdad voy a decir ya le dije a mi cuñada que si queria le miren este va a ser mi centro de mesa y alla tiene el otro ahora no lo voy a hacer yo segun iba a ser iba pero no viendolo bien a veces gasta uno mas comprando las cosas y ahorita pues siempre si me gaste algo cuanto me gaste viejo guay por que pues si para pues para valorar todo lo que llevo para si uno debe de valorar y tu para que lo quieres valorar ya lo valoraron jajaja y amigas y ahorita llegando a la casa les voy a mostrar el pino que yo ya tenia puesto pero pues no me me gusto este es un poquito si como un poquito mas chiquito verdad pero no se yo para mi esta super y miren todas estas cosas y miren ahora el color que voy a poner y a ver y si veo que mi cuñada bueno mi comadre mi cuñada no no quiere el pino y las de cosas que tengo se los voy a regalar a Berta a una amiga en caso de que ella dijo que mañana me iba a decir y pues bueno ahorita llegando a la casa les voy a mostrar como estaba no 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 nada cual el adorno del comedor son dos y el de aca el de que voy a poner en la mesita de la sala también déjame subir y para que me los des así es no no pero es que viene paradito espérame pues para que me lo pasen ok amigas llegando a la casa les grabo más miren amigas este era mi pilito el que iba a arreglar el cual fui a comprar según yo mas cosas y estas son las esferas las que voy a regalarle a mi a mi cuñada o a mi amiga a ver quien las quiere y ese arreglo que hice allá este otro arreglo que hice allá miren no se ve muy bien así este arreglo y esas esferas y el pilito porque ya vieron que ya compre pino nuevo miren esas cosas también se las voy a regalar porque esas ya las tenía todo esto que yo les estoy mostrando es del otro año miren eso esas esas nada más que ya las saqué porque según yo las iba a poner pero fui a traer series yo según iba nada más a traer series para mi árbol de navidad pero pues me gustó el árbol y pues ya mejor miren como estaba decorando y pues bueno ahora a cambiar el árbol nos vemos bye bye el árbitro el árbitro el árbitro